Dice el Señor, dentro de poco no me verán, pero luego me volverán a ver. Esto quiere decir que la dinámica de la vida espiritual es todo un caminar entre entender y no entender, ver y no ver, esa oscuridad que a veces se produce en la vida espiritual donde parece que Dios como que nos hubiera abandonado, pero luego vuelve y como con un gran torrente de fuerza y bendición aparece en nuestra vida. Es lo que debemos aceptar desde la fe, porque posteriormente Él nos va a decir su tristeza se convertirá en alegría, esa es la promesa para este día, su tristeza se convertirá en alegría y esto es una maravilla, porque si nosotros tenemos esa certeza que con la venida del Espíritu Santo, con la presencia de Dios en nosotros todo va a cambiar, estaremos atentos, disponibles con corazón abierto a recibir esa gracia. Ánimo, cuando tengamos dificultades, tropiezos, luchas, pensemos siempre en esta promesa, su tristeza se volverá en alegría, porque ahora no me ven y después me volverán a ver. Señor, no es fácil caminar en este claroscuro de la vida espiritual, persiguiendo que a veces y muchas sin saber exactamente dónde estás, ni cómo estás, ni cómo te manifiestas, pero en fe nosotros queremos caminar en este lío, te entregamos nuestras dificultades, te entregamos nuestros anhelos y esperanzas, nos ponemos de camino contigo para ir a la meta de cada día que es tu corazón amante, que hoy podamos cumplir la misión que tú nos encomiendas y podamos permanecer en ti. Regálanos tu bendición para esta jornada, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un buen día para todos.